¡Hola amigas y amigos! Por el día de hoy les voy a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta de calabaza con pozole. Miren, lo que voy a utilizar es agua. Aquí está mi agua, ahora sí que esté ya en la olla y aquí tengo mi calabaza. Y aquí tengo mi maíz ya abierto, como les digo ya les tengo un video de cómo abrir el maíz, cómo hacer el maíz para el pozole. Entonces voy a ocupar piloncillo, voy a ocupar azúcar y dos ratitas de canela. Entonces miren, lo que voy a hacer primero es agregar la calabaza aquí en la olla con el agua. Vamos a ponerla a cocer. Ahí está. Ya verán qué rico y sabrosísimo pozole. Vamos a preparar ahora sí que pozole dulce con calabaza. Ahí está. Le pongo el azúcar. Yo estoy utilizando aquí lo de una taza de azúcar. Ya si en dado caso me queda muy simple, pues le ponemos otro poquito de azúcar. Va al gusto, ¿verdad? Y le pongo un piloncillo. Y le pongo la canela. Ahí está. Y la pongo a cocer. Ya de que hierva, le tomo tiempo, por lo mínimo una media hora que dure a medio cocer. Y ya le agrego el maíz aquí adentro de la olla. Y pues miren, dejen decirles que el maíz pozoleo es, ahora sí que ya les di mi video, muy fácil para prepararlo y no comprarlo en botes o en bolsa con muchas químicas o con conservadores. Este está natural. Bueno, como podrán ver entonces nuestra calabaza ya está así que a medio cocer. Fíjense nada más. Ahí está. Ya a medio cocer. La tocamos un poquito. Ya fácil se le quita. Y entonces vamos y agregamos el maíz. Ya esté abierto el maíz que ya está listo para echarlo aquí. Lo vamos a echar para que hierva. Ya lo dejé. La dejé por media hora a cerda, a medio cocer. Entonces ahora ya la dejo cocer antes de otra media hora o 40 minutos. Y ya una vez estando ya totalmente cocida la calabaza, entonces vamos y ya la apagamos y dejamos que se enfríe para poderle quitar la cáscara a la calabaza y ya la hacemos batidita. Y ya yo les digo como ya queda nuestro pozole con calabaza. Entonces vamos y la tapamos de nuevo aquí. Ya verán que delicioso pozole y de preferencia se toma frío. Bueno, como podrán ver entonces nuestra calabaza ya está cocida como yo les dije. Ahora sí que se llevaba lo de una hora cociendo. Ahí está. Como podrán ver aquí está nuestro maíz. Se hizo el pozole en dulce con calabaza. Entonces mire aquí están los trozos de calabaza. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle la, perdón, la cáscara. Entonces así y toda esta pulpa la vamos a batir entre el agüita donde se coció nuestra calabaza con el pozole. Ahí está. Como podrán ver así me sigo haciendo con todos los demás pedazos. Y ya con el machacabrijoles frijoles o con lo que ustedes quieran lo podemos ir batiendo así para que quede como si fuera un atolito. Pero no. Es por así que calabaza con pozole. Yo ahorita les muestro cuando ya esté totalmente toda sin cascarita. Bueno, como podrán ver entonces nuestro pozole ya está. Ahora sí que es pozole dulce con calabaza. Fíjense nada más. Qué rico. Este como les digo se toma normalmente frío. Si lo desean ustedes tibio también se puede tomar tibiacito y si no pues ahora sí que esté así frío. Se pone en el refrigerador o de un día para otro. Y muy sabroso. Compartan con su familia. Y ahora sí que espero de que les haya gustado mi receta. Y háganlo en casa para poder este... darles probar a su familia. Por hoy es todo. Gracias. Mi canal es Las Belicias de Lupita. Hasta pronto.